Los grandes acontecimientos no solamente merecen ser contados, sino también meditados. Cuando pasa algo realmente serio en la vida de uno, no se trata simplemente de recordar los hechos. Uno empieza a preguntarse qué significa haber vivido lo que uno vivió. Pero hay personas que después de pasar por una experiencia muy fuerte, han tenido una gran conversión. En Colombia, por ejemplo, recordamos y tenemos muy presente a un hombre llamado Marino Restrepo. Él vivió una experiencia muy fuerte, una experiencia de alejamiento de Dios, pero también una experiencia de secuestro. Y en medio de esa tribulación espantosa, él tuvo un cambio muy profundo. Esos hechos se convirtieron como en un mensaje que él sintió que venía de parte de Dios. Otras personas que han pasado por accidentes o que han tenido tribulaciones muy fuertes, o también las parejas que tienen sus peleas, sus problemas y luego se reconcilian, seguramente tienen que reflexionar sobre lo que ha sucedido. Una cosa hermosa es que cuando se hace ese ejercicio, con mucha frecuencia, la gente descubre que lo que al principio parecía una pura desgracia, en realidad tenía un aspecto positivo. Este hombre, Marino Restrepo, o también una señora de aquí de Colombia, muy conocida, Gloria Apolo, que también vivió una experiencia espantosa porque fue alcanzada por un rayo, esas personas llegaron a ver, o han llegado a ver, lo que parecería una desgracia como una visita de Dios. No como desgracia, sino como gracia. Lo mismo le sucedió al pueblo elegido, al pueblo de Israel. La desgracia más terrible que cuenta el Antiguo Testamento fue el destierro. A esto hace alusión el capítulo número 36 del segundo libro de las Crónicas, de donde es tomada la primera lectura de hoy. Ahí se cuenta esa espantosa desgracia. Porque es que no se trata simplemente de una masa de gente que fue movilizada de un lugar a otro. Ya esto es serio y tiene su cuota de despojo, de humillación, de incertidumbre, de precariedad y de dolor. El solo desplazamiento ya es un problema. Por eso se habla del drama de los desplazados y del drama de las migraciones forzosas. Pero es que en el caso de Israel, además de ese desplazamiento forzoso, hubo otra cosa muy seria. Y es que en el contexto de una batalla, en el contexto de un asedio y una guerra, la destrucción, la ira, la violencia, el saqueo, el fuego, se hicieron presentes. Pero luego, de ese pozo tan profundo, Dios sacó a su pueblo. Podemos decir que después de esa muerte vino una resurrección. Podemos decir que después de ese dolor vino un gran consuelo. Y eso es lo que también cuenta ese pasaje. Cómo Dios después se valió de otro poder, otra fuerza distinta. Los que desterraron a los judíos fueron los caldeos. Y luego Dios utilizó otra fuerza distinta, la de los persas, para hasta cierto punto deshacer lo que había acontecido con el destierro. Por eso se dice que Dios hiere y venda la herida. No es un juego. Es la pedagogía del Señor que a través de esos caminos nos libera de idolatrías, nos abre los ojos y nos permite reconocer cuán grande es Él y qué hermosa es su misericordia para con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!